Chicos que tal, en esta oportunidad les voy a enseñar a como instalar Windows 11 en cualquier computadora Lo único que tienen que tener es un disco duro ya sea de laptop, esos pequeños o de modo SSD ¿Por qué? Porque ustedes lo van a conectar a su computadora mediante un adaptador Este adaptador va a ir mediante USB a su computadora Y acá en Rufus lo que vamos a hacer es que aparezcan los discos duros con la combinación de teclas CTRL-ALT-F Una vez presionen esa combinación les aparece su disco duro Y acá la idea es que ustedes seleccionen lo que se hizo de Windows 11 Pero acá no le van a dar en GPT, le tienen que dar en MBR Y acá en instalación de Windows no le van a poner estándar, sino Windows to Go Y al final instalan, empiezan con la instalación Colocan nuevamente el disco duro, ya sea el mecánico o el sólido a su computadora por cable SATA Y automáticamente va a empezar lo que es iniciar la instalación de Windows 10 Pero ya digamos arrancando el Windows Y esa es la única forma ahorita que tengo para poder instalarlo para computadoras antiguas De otra forma, si lo instalan de la manera nativa de Rufus no les va a funcionar Y eso es todo el video, espero les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!